El Ministerio Chino de Relaciones Exteriores afirma que China espera que la interacción entre Pyongyang y Seúl propicie conversaciones entre la RPDC y Estados Unidos. Ken Schwam, portavoz de la Cancillería China, ha elogiado el diálogo entre la RPDC y Corea del Sur durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang y lo ha calificado como un impulso ganado con esfuerzo para calmar las tensiones en la península coreana. Siempre hemos defendido la postura de que la interacción entre la RPDC y la República de Corea debería expandirse a otras partes, incluida la interacción entre la RPDC y Estados Unidos. En estos momentos, los esfuerzos para mejorar las relaciones entre la RPDC y la República de Corea deberían expandirse al proyecto común de conseguir la desnuclearización y la paz duradera en la península. China está lista siempre para trabajar y desempeñar un papel positivo para lograr estos objetivos. China está lista siempre para lograr estos objetivos. China está lista los objetivos, pares y hangarsos de fuerza, incluida en siquiera entre la RPDC yecho Gaddaf. China está lista siempre para lograr la parte de la RPDC y Estados Unidos por la RPDC. Italia está lista sino que